La idea de Colanta es participar en el campo. Nosotros tenemos, en Colombia, tiene que pensar más en el campo que en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay que crear empleo. Para que haya paz en el país, tenemos que desarrollar el campo. Las ovejas son una especie supremamente buena. En Europa, en Australia, en Nueva Zelandia, desafortunadamente, en Colombia, hemos tenido poca suerte o poca organización para organizar las ovejas. En Antioquia, el doctor Fidel Ochoa Vélez firmó, hizo una gran sociedad con la investigadora Lanar. No fue muy eficiente. Entonces, ahora en Colanta, estamos apoyando estos certámenes con los que estamos atendiendo hoy. Que me sorprende gratamente que gran parte de los asistentes son del Valle del Cauca. De tal manera que las ovejas van a tener un futuro muy grande en Colombia, especialmente la carne. Tenemos que tener ovejas de carne. Porque en Colombia, en Colombia, en Colombia, en Colombia, falta carne y en el mundo, falta carne. De tal manera que las ovejas de carne, no de lana, son supremamente necesarias y fáciles de criar. Y por eso, es por lo que estamos en esta exposición de ovejas, aprendiendo de ovejas, para imitar los que tienen, como ya he dicho, países como Australia y Nueva Zelandia, que son muy fuertes en la producción de ovinos, especialmente con los gritos de carne. Nosotros tenemos a Frigocolanta en Santa Rosa de Osos. De tal manera que el apoyo que tenemos para los ganaderos es que compramos las ovejas o los novillos de carne y los sacrificamos y los distribuimos por todo el país en el frigorífico de Santa Rosa. De tal manera que en el mundo tenemos que difundir esta forma de explotar el campo. Evitar que la gente del campo, de las ciudades, venga a las ciudades a surtir los cinturones de miseria en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todas las ciudades del país. Entonces tenemos que pensar más en el campo. Entonces creemos que produciendo carne a base de pastos con ovejas de carne es una buena oportunidad y por eso estamos en esta exposición con estos líderes antioqueños y vallunos, que me sorprende la cantidad de gente del Valle del Cauca. También tenemos otra fortaleza. Los dueños de Colanta somos 12.000 asociados productores y 7.000 asociados trabajadores. La cooperativa Colanta no distribuye excedentes. Todos quedan en la misma cooperativa. Es una fortaleza muy importante el cooperativismo, que nació en Europa y lo hemos practicado con mucho éxito. 42 años, cuando empezamos a recibir el primer litro de leche, este año ya estamos vendiendo 2 billones de pesos, tanto en los productos de medicinas para los animales, de fertilizantes, de concentrados, y también tenemos las crianzas de cerdos y lógicamente pues de los terneros que queremos no sacrificarles, como se hace normalmente con los terneros del ganado de leche, por ejemplo del hostel, del ganado hostel, del ganado normanda. Entonces creemos que el sistema cooperativo también se difunda en otros departamentos. Se ha hecho una cosa muy grande. Hay otras cooperativas en otras especialidades, mucho pues en la parte comercial, pero desafortunadamente en la producción en el campo no hay muchas cooperativas, pero sí Colanta es un modelo de cooperativismo.